Este es un informe especial Este es un informe especial Mucha atención a este informe especial Se reporta accidente automovilístico con personas lesionadas en la zona sur del país Que están entrando en este momento Ingresan a emergencia del hospital regional de la zona sur del país Anderson Ponce con usted adelante Así es compañeros en estudio Nos encontramos en el hospital general del sur Donde ha ingresado una persona a esta hora de la noche Con una fractura Aparentemente pues sufrió un accidente de tránsito Este en el municipio del triunfo Nos encontramos con el conductor de la ambulancia del municipio ¿Cuáles son los datos generales de esta persona? Así es, es remitido el joven Joel César Joel Gunner Asánchez Originario del municipio del triunfo residente en la comunidad del Cedral En el cual este joven narra de que él se conducía pues hacia dejar un amigo Y en lo que él iba de regreso pues Dice que iba otro joven en otra motocicleta Que no llevaba luz No se percató y fue a impactar con él ¿Y la otra persona? Bueno, ese no llegó al policlínico Él no se no llegó, eso lo llegó el joven Un buen samaritano lo llevó hacia el policlínico del triunfo De ahí del policlínico del triunfo se le brindaron los primeros auxilios Y fue remitido hacia aquí al hospital del sur Esto es lo más relevante que se ha suscitado en ese municipio Hasta por el día de hoy, sí Gracias Francisco Bueno compañeros, con este informe Retornamos a estudios principales en cámaras Tenemos Alberto Gutiérrez Desde el departamento de Choluteca Y de Bahía les informó Anderson Ponce Un informe especial Bueno